Carla Brizuela es la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Cambio Climático. Dentro de dos días, el miércoles es el Día del Árbol, y están pasando cosas que están buenas, que están buenas. Uno por ahí convive con muchas malas noticias, pero hay que celebrar y destacar las cosas lindas, las que no admiten discusión. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches a todos. Plantar árboles, esa es la idea, ¿no? ¿Replantar o plantar? La verdad es plantar, porque no serían bosques reimplantados exactamente como acuña el término, porque no son bosques que saltan deforestados en un corto plazo. Plantar árboles, entonces. Entonces, plantar árboles. En posadas. En posadas. Bien. En este momento estamos localizándonos en posadas. Bien. Perdón que te corrija, soy la subsecretaria de Relaciones Internacionales. Ah, correcto. Genial. Bien. Bueno, ¿y ya empezaron o van a empezar el miércoles? Ya empezamos. Este es un programa que se lleva a cabo de forma tripartita, que estamos trabajando con Bosques del Plata, que es con el privado, estamos trabajando con la Municipalidad de Posadas y también trabaja el gobierno de la provincia de Misiones a través de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Entonces, tenemos las tres patas para poder llevar a cabo este programa, que hoy se ha vuelto un boom, sería algo de moda, pero... Más que moda, una necesidad, me parece. Una necesidad en las grandes ciudades que se conocen como bosques urbanos, que es ante la alta necesidad que se está teniendo en las grandes ciudades por la suba de las temperaturas, por algo que lo estamos viendo. Bueno, todos seguimos, todos somos conscientes de lo que está pasando, lo vemos, estamos en... Lo sufrimos en verano. La falta de árboles donde no hay árboles se sufre, especialmente en verano, porque no tenemos helado. Y en invierno también, porque vemos lo que es el viento, porque acordémonos, entendés, porque los árboles no solamente nos ayudan en el verano para apaciguar el calor, sino que también nos ayudan en el invierno con el tema de los vientos. También la idea esta de que no sea solamente plantar un árbol, sino que sea plantar un bosque, que sea, lo llamamos un bosque, porque estamos hablando que vamos a hacer en varios lugares, en conjunto con la municipalidad, por eso la municipalidad es la que nos dice dónde va a ser los lugares, entendés, que tienen que plantar. Son entre 200 y 400 árboles. También lo que nos va a permitir es poder volver a reproducir la biodiversidad de ese lugar, particularmente en lo que tiene que ver con las aves, que nosotros vemos, vieron que de repente empezaban a aparecer con los incendios, con las grandes inundaciones, empezamos a ver aves que antes no las veíamos. Y en qué lugares de la ciudad? Hoy por hoy el primer punto va a ser lo que es el parque que está enfrente. ¿Para qué? ¿Las fiestas? El parque de las fiestas, que siempre me olvido el nombre. Exactamente. Ese va a ser el primer lugar porque todo está planificado a través de un mapa de calor, de lo que se conoce como los hotspots, a los lugares más calientes de la ciudad. Después de eso, vamos, entendés, tipo, siguiendo. O sea, a ver si entendí bien. Identifican los lugares más calientes de la ciudad y ahí plantan árboles. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Qué tipo de, qué especies? Son todas especies nativas, pero son las especies nativas que nos, que pueden soportar hoy en lo que sería el clima de la ciudad hoy. Porque acordémonos que la selva misionera está dentro de lo que conocemos como la mata atlántica y por hectárea hay más de 600 especies. Sí, sí, sí. Entonces lo que se buscan son los árboles más resistentes. El apacho, por ejemplo. Exactamente. El apacho, cedro, inga, que crecen rápido, que pueden soportar el clima en denestipo de la ciudad y, bueno, particularmente que puedan crecer en denestipo lo más rápido posible para poder... ¿Cuál es el objetivo en cuanto a cantidad de árboles que se quieren plantar? Hoy por hoy, dos mil. ¿Dos mil? Dos mil. Dos mil. Dos mil árboles es un montón. Es mucho. Es mucho. Es mucho. En pequeños, a ver si lo digo, en pequeños bosques. Exactamente. No todos juntos, sino que... No todos juntos, sino que en distintos lugares de la ciudad que vamos a ir en denestipo identificando. Estamos todavía en el proceso con la municipalidad en ir identificando. Los árboles fueron... Los plantines los hicieron bosques del plata como parte en denestipo de lo que es su responsabilidad social empresaria, trabajaron junto con nosotros y nosotros lo pusimos a disposición de la municipalidad para poder en denestipo observar en denestipo cuáles son las necesidades de la localidad. La idea es esto igual, llevarlo a toda la provincia. Empezamos trabajando, por supuesto, con la capital porque es la que hoy más necesita, porque fue la que más que creció en estos últimos 20 años y hoy es la que más... Y creció, Carla, y ha crecido en muchos casos a costa del árbol. Exactamente. Lo primero que se tumba es el árbol. A ver, han habido casos conocidos ya. Hoy está bastante más reglamentado, es bastante más complicado, pero en una época lo primero que hacía un frentista para hacer su garage era tumbar el árbol. Exactamente. Por ejemplo, un comerciante para que se vea el cartel, tumbar el árbol. Exactamente, exactamente. También, bueno, tenemos que decir que poblacionalmente por la explosión demográfica tuvimos, hubo necesidades en denestipo, pero bueno, por suerte ahora podemos tener en denestipo, se han creado esta nueva idea, este nuevo concepto de bosque urbano. Bien, bosque urbano. Pregunto, ¿ya empezaron o empiezan formalmente el miércoles? No, no, ya se empezó. ¿Ya se empezó? Ya se empezó. Lo que se va a hacer el día miércoles es, se va a dar una charla que va a estar en la primera parte, se va a hacer a las 9 de la mañana en lo que es el Auditorio de la Tierra Sin Mal, en la Secretaría de Estado de Cambio Climático, donde van a hablar expertos, va a estar el Intendente, el Ministro de Cambio Climático, van a hablar los expertos, se va a presentar también lo que es nuestra respuesta, la respuesta provincial al cambio climático, o sea, para volver a enfatizar la necesidad que tenemos de crear estos bosques. Y la acción concreta de plantar árboles. Y después se va, en este tipo, a inaugurar, queda medio feo, porque nadie inaugura un árbol, ¿no? Pero es mostrar a dónde va a estar ubicado el bosque. Carla, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, invitamos a todos los que quieran participar. Para que estén ahí. Y también en Denecibo, invitamos a todos los que quieran hacer acciones parecidas, que siempre colaboran. Bienvenidas, gracias.